Quiere ser la gente, cada bella de nosotros que hay que creer Vivir es contiendo nuestro amor, nuestro amor Eso será su final Ya no te dejas vivir separados Pues todo se sabe para no tener Estando en su cama, fluyéndose local Tu cuerpo agitado, sin pensar en la ombra Y decideme, que conmigo estar tirándole a la cara Especial en la puerta, yo te digo Y hace un rato que tú se levantas Al diablo, lo que dice la gente Al diablo, lo que dice la gente Así que todo puede ser un delito Darle al corazón de agradecer Al diablo, lo que dice la gente ¡Gracias! ¡Gracias!